Dale para acá porque esta molida va para ti con mucho cariño ¿Cómo estás muchacha? Vente para acá, andale Desde Clavina, Zacatecas, acá van a aterrizar mi compadre Pancho Ya digo Pancho, el de Rancho, cabrón Y acá van a dejar la burra allá afuera Me vine en la burra Me vine en la burra, chico Esto me lo digo es para mi comadre Nicole Que le gusta mucho, le gusta mucho esa melodía Me vine con Pancho, el de Rancho Claro bebé Te presento a mi comadre Pancho, acá del lado derecho mi amor Yo soy Pancho, el de Rancho Eres Pancho Y ella de acá, el Lupe El hija de la Celia La hija de Celia Para esta niña hermosa, para los señores padres y toda la gente hermosa Que solicita la melodías de roteño Se llama Pancho, el de Rancho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un amigo que se llama Pancho, que se fuera del rancho y la llora de Estés Dijo la Lupe Que regresaría, que la llevaría para ir con él Pasaron los vecinos de los ranchos, sin saber ocupar yo no sé qué se fue Si Pancho, no te llamó el barrio Si Pancho, no te llamó el barrio, que se quemaría Y yo la comporé Pero Paco, que se recordó Que dijo que la luz, que no me va a ir más No te preocupes, no te preocupes 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 No te preocupes, no te refieres No te preocupes, no te preocupes Lo de experiments No te preocupes Paraман政府 y lamanas Me gustaría que la que moriría pa' vivir con él Nosotros tenemos que irnos en el rancho Sin saber de parte dónde crece el poder Se imagino que yo no volvería No me quedaría, yo no me oporé Pero cuando, 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 cuando Me dijo que algo adiós, que no me fue niña No confía tu pecho, no confía tu pecho, no voy callar Yo no quedé en la red, yo no me voy a ser casado Y yo le pongo el sol Pancho, me la da de pato, me acercan con el rancho Que me quiero estar conmigo Bonda, con la calentena, que ya nos casamos Ya que el estado azul Te lo pongo, me la da de pato, te voy a estar conmigo Ya me tienes solita Manta, que ya no me quieres, porque te la da tu abuelita Me la da de pato, ya te lo sabéis Esa cosa Fuerte el aplauso para Nicole en esta noche Que le guste esa melodía para Nicole Complaciendo a la hermosa en esta noche, claro ¿Cómo dice, cómo dice Pancho? Pancho Chiquita, ¿verdad? ¿Sabes que sí? Fuerte el aplauso para Nicole, raza Eso hermoso, muchas gracias Por solicitar las melodías del canal Salud Muchas gracias Esperamos